Bienvenido, Juan Manuel, en la entrevista de este proceso de designación de los consejeros digitales. La pregunta de rigor, ¿cuál es el motivo, cuál es el interés de participar para ser consejero electoral? Ok, el principal de estos, yo siempre he estado interesado en la materia electoral. De hecho, yo he participado en cuatro procesos como supervisor. Entonces, todo desde que estaba en la universidad, estuve tanto en comités electorales, también ahí. Entonces, ahora sí que participar dentro de este proceso democrático, para mí ha sido muy importante. Mi intención es ahora sí que verlo desde otra perspectiva, no solamente desde como supervisor. Has participado en determinados cargos en el INE y en el Instituto Estatal Electoral. Correcto. Tienes experiencia en la materia electoral y eres abogado. ¿Has acumulado de fronteras suficientes conocimientos en este campo teóricos y prácticos para asumir este cargo de consejero electoral? Claro. Y en el trabajo en equipo, ¿dónde lo ponemos en este caso? En este caso, estoy como supervisor. Pues ahora sí que lo que en los individuales funciona es verificar el trabajo de siete compañeros. Entonces, así que no es una cuestión nada sencilla. Entonces, ahí es donde he participado mucho en el trabajo en equipo. Eso es. Y de lo que tú has vivido en esta área de lo electoral y de lo que conoces de los consejos digitales, ¿cuáles funciones han sido de tu mayor interés de las funciones que desarrolla un consejero o un consejo digital? Lo principal que a mí me ha llamado la atención es durante el cómputo digital. Ahora sí que el estar verificando todas aquellas actas que llegaron a tener errores o donde fueron las diferencias, es decir, que se tienen que abrir los paquetes. Esas son las principales funciones que a mí me han llamado la atención de lo que yo tengo conocimiento ahorita del trabajo de consejero. ¿Y qué me puedes decir del PREP? ¿Del PREP? ¿Qué es lo que quieres? Pues, para ti, ¿qué importancia tiene este programa? Yo creo que sí es de entre los programas más importantes, porque es parte de lo que nos ayuda a conocer a los ciudadanos. Así que el paso a paso de las elecciones. Y el día de la jornada electoral, que es cuando se instalan las mesas directivas de Casilla, ¿cuál fue tu función? Verificar la instalación, ver que estuvieran llegando, primero mis capacitadores, y ellos a la su vez están verificando que llegaran los ciudadanos que iban a formar parte de la mesa directiva de Casilla. Y de ahí, vos ahora sí que estás viendo los problemas que se llegan a suscitar. A veces de que si faltaba algún plumón, alguna estacta, te habría podido ir a mis capacitadores para llevárselos. Y ya han dado caso que si hubiera algún problema de alguna casilla, de que hubiera conflictos. Por ejemplo, tuve el caso en la casilla de Teatro del Estado, donde llegaron gente haciendo disturbios, pues tuve que acudir yo y me hablar. Esta seguridad pública para tratar de solucionar el problema. Eso es. Entonces, ¿y consideras que se pueden prevenir determinados problemas que se sustituyan? Yo creo que hay algunos que sí, podría en materia de seguridad, pero aún así la respuesta que tuvieron al menos ese día fue cuestión de segundo. Entonces, igual, que hubiera una forma de prevenirlo, de todas formas respondieron rápido, no creo que hay ningún problema. ¿Y en la instalación de las mesas? En la instalación, sí, yo siempre he pensado que al menos para las funciones de casillas se les había mejor de dar un apoyo un poquito más alto, porque a veces la participación que tienen los ciudadanos es muy baja. Entonces, sí, es algo difícil llegar a convencerlos. Entonces, a veces un poco por el lado del dinero ya los llegan a convencer un poquito más. Entonces, sí, es algo el trabajo que ellos hacen, siete y media de la mañana, y en algunos casos que nos ha tocado, dos, tres de la mañana llegan, entonces. ¿Tú crees que esto es el de más apoyo económico? Yo pensaría que sí. Eso es. Muy bien. Y aparte de esto que me estás comentando, en tu experiencia, ¿qué debería de mejorarse en general en un consejo distrital que también lo has vivido desde tu cargo? ¿Alguna? Al menos yo hablando del último proceso estatal, porque dentro del proceso federal no nos dejan participar tanto dentro del consejo. Creo que sí elegí a los consejeros un poco más preparados. Tuve ahí algunas preguntas que me hacían a mí como supervisor consejeros, donde decía yo que no deberían de conocer al respecto ya, tener una noción por lo menos de las funciones que deberían de tener, principalmente en el día del cómputo distrital. Entonces, consideras que los consejeros traen algún, traen un deficiente conocimiento en su quehacer como consejeros. Así es. Y en tu caso, ¿tú te consideras que cuentas con esos conocimientos y aunado tu experiencia para asumir el cargo? Ya hasta ese momento yo me considero totalmente alto. Sí. En tu quehacer, ¿cuál fue el resultado de tu participación en tus diversos cargos? Es decir, ¿el resultado siempre fue óptimo o hubo deficiencias? ¿Cómo lo calificas tú? Yo lo calificaría, entre el cabe óptimo. Ahora sí que como revisa a veces el INE, sí es un poco diferente a otros aspectos, como me toman en cuenta. Pero en el caso, por ejemplo, de rechazos en la segunda etapa, donde era ya el nombramiento, fue el que desde los que tuvo mucho menos rechazos a nombramientos. En el caso de la instalación de casillas, creo que nada más fue en dos casillas, donde tocó que tomaran funcionales de la fila. Entonces, yo considero que hasta el momento los resultados han sido óptimos. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, me queda claro que, o debo de presumir, que conoces los principios rectores de la función pública, ¿verdad? Para ti, ¿cuál de estos principios es uno de los más importantes? Yo considero que son dos principales, el de certeza y el de legalidad. Creo que es lo principal como nos debemos de conducir, al menos y más por mi carrera, ahora sí que apegados totalmente a derecho. Eso es. Muy bien. Pues, este proceso va a culminar en destinación a finales de diciembre. Para que estés al pendiente del portal de la sala de conocer los resultados. Y, bueno, va a ser una sesión pública, ¿verdad? Que se tome el acuerdo correspondiente. Para la cual, pues, pueden ya sea estar presenciando a través de los medios electrónicos o directamente en las organizaciones. Ok. Entonces, ya sabes, el portal va a estar ahí listo para que verifiquen ustedes el resultado. Y, bueno, pues, ya te agradezco por la participación. el interés el interés para ser consejero electoral eso es lo que es una gracias con permiso